Para un posible rebrote de COVID-19, por eso hoy estamos en el hospital de Caques, ahí estamos entregando 30 camas hospitalarias más, estamos entregando 6 nuevas de UCI, ventiladores, monitores y todos los implementos de bioseguridad para el personal médico y asistencial que trabaja en esta institución, que sirve no solo al municipio, sino a toda la provincia del oriente de Cundinamarca. Insistimos, el cuidado está en cada uno de los cundinamarqueses y desde el departamento seguimos expandiendo la posibilidad de atención en toda nuestra red. Tenemos 720 camas de UCI, habíamos iniciado con 179, hoy ya nos hemos multiplicado por 4, seguimos trabajando e insistimos, no podemos confiarnos.